Hey manda como estan mi nombre es HP carnales y pues nada mas con este otro video confirmacion esto es para el evento del 30 de agosto alla en Aguascalientes voy a estar compartiendo escenario con mis carnales de Illuminatic y otra bandita mas de por alla y el sábado 31 vamos a estar alla en el Bombay con el Esco eso va a ser en la tardecita y en la noche vamos a estar en el festival revolucion de mente eso va a ser ahi en Toluca banda asi que pues 100% confirmados los eventos del sábado en Aguascalientes, perdón el viernes en Aguascalientes, el sábado en el Bombay en la tarde y el sábado en la noche nos vamos a Toluca carnales asi que pues caiganle banda y pasensela chido respeto y bendiciones para siempre carnales no a quien importa la fuerza el sacrificio es el ganar de plano